Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Crack, para el día de hoy te mostraré 3 configuraciones importantes que te pueden ayudar a mejorar tu jugabilidad, son algunas configuraciones nuevas, también te mostraré algunos cambios que ha sufrido el juego en la nueva actualización, y posiblemente aún no las conozcas. Crack, antes de iniciar con todo, me gustaría que revisaras si estás suscrito al canal, y si no, suscríbete soldado, y activa la campanita de notificaciones que es muy importante, para no perderte ningún video del canal, con esos simples pasos, me estarías apoyando mucho. Comencemos. Número 1. La configuración direccional de impacto 3D. La función de esta configuración es, al momento de que un enemigo te logre acertar algunas balas, te aparecerá una señal, es una flechita roja, que te indicará la posición exacta de tu enemigo, de donde provienen las balas, pero esa señal solo aparece si tu enemigo te logra causar daño. Número 1. Podría ser de ayuda, y a la vez podría no serlo, porque hay ocasiones en las cuales somos rodeados por una escuadra completa, y esa flechita en vez de ayudarnos podría darnos desventajas, en mi caso podría distraerme cuando me encuentre en medio del fuego cruzado. Pero eso ya es opcional, crack, tú puedes activarla si crees y ves que es necesario. Número 2. La configuración distancia de visión. Esta tiene casi la misma función que la configuración sincronizar se ve para hacer zoom con la mira, solo que esta configuración aplica solo en el arma donde vayas a configurarla. Y su función es, al subir la cantidad en 100, la mira del arma se verá un poco lejos al momento de apuntar. Si eres de las personas que tiene activado la opción de sincronizar CB para hacer zoom, y juegas en celular, no te recomiendo usar esta configuración nueva al máximo, porque te hará ver a los enemigos muy diminutos, lo cual causaría desventaja, aunque tiene también sus ventajas, como hacer que controles mucho mejor el retroceso de las armas. Número 3. Modificaciones de armas. Es una configuración que considero muy importante. Aquí podemos seleccionar qué armas queremos que se le coloquen las ventajas automáticamente del suelo, y qué tipo de ventajas. Por ejemplo, tenemos la ventaja aumento de disparo desde la cadera, y quiero que esa ventaja solo se coloque cuando tenga un subfusil en las manos, entonces selecciono subfusil. Aparte de eso, podemos ver la diferencia entre cuando tenemos la ventaja en el arma, y cuando no la tenemos. Observa la diferencia. Así que te recomiendo que la configures correctamente, para no estar perdiendo el tiempo cambiando ventajas de tu arma al estar en el campo de batalla. Número 4. Esta es una nueva opción que nos ha traído la actualización. Poder compartir la clase del arma por medio de códigos como lo hacemos con la sensibilidad. Veamos, solo con presionar en este icono, y le damos en compartir, y ya puedes copiar el código de la clase. Y para poder darle uso al código, solo debes presionar otra vez en el icono, pegas el código, y listo. Automáticamente te sale la clase, solo al presionar el botón equipar, y listo. Ya tienes la clase. Número 5. En la opción de personalizar armas, si te has preguntado qué significan estas pequeñas señales, algunas están en verde, y otras en rojo. Con estas pequeñas marcas nos hacen saber cuáles son las armas que fueron bufeadas y nerfeadas. Solo con presionar este pequeño icono, podemos ver las características del arma, y en qué fue mejorado. Las señales de color verde significa que el arma fue bufeada, y las señales de color rojo significa que el arma fue nerfeada. Siempre puede es etc. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Sniper! 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 ¡Sniper!